Bueno, y el atrezo, todo lo que necesitas para esta obra de teatro, ¿de dónde has salido? El atrezo fueron las imágenes proyectadas de distintas escenas, lo que era un bosque, lo que era un bosque amaneciendo, lo que era la cúpula del Salón Grande donde entraba a Dorotea. Y luego las cosas de atrezo me las tuve que currar. Una bola de fuego, sí, 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 la bola de fuego, los pájaros que se movían cuando le atacan los pájaros a los protagonistas. Y varias cosas que me tuve que hacer poco a poco para llevarlo luego a... El ataca donde va a clavar el espantapájaro, una pollata que se tiene que subir, todo eso lo tuve que preparar yo. O sea, que aparte de director, eres carpintero, electricista, iluminador... Si hay que coser, se cose. Cuando estuvo en la obra yo llevaba el sonido, o sea que... Todo, todo, hace a todo, ¿no? ¿Qué tal, director? Bien. ¿Bien? Sí, bueno. Bueno. Bueno, lo has visto mejor, ¿verdad? A veces se enfada mucho. ¿Ah, sí? Se enfada. Bueno, pero a lo mejor es porque nos portáis bien, ¿no? Claro. Sí. Hay que reconocerlo, ¿no? Mucho. ¿Cuál es tu nombre? Alicia. Alicia. ¿Y en la obra tu nombre? ¿O qué es? Hada del Norte. ¿Hada del Norte? ¿La Hada del Norte es buena o mala? Buena. Buena. ¿A quién ayuda? Pues a Dorotea. Ah, Dorotea. O sea, tú y Dorotea vais juntas por allí, pululando por la obra, ¿no? Yo solo al principio. Ah, tú sales solo al principio. Bueno, es que luego tengo otro papel. Ah, ¿qué haces? Dos papeles. Ah, bueno, entonces es muy interesante lo tuyo, ¿no? Dos papeles. ¿Y en cada papel mucho texto? ¿Has tenido que aprender mucho? No, solo en la Hada del Norte. En el otro son dos frases. Ah, ¿y la Hada del Norte qué es lo que hace? ¿Vuela o algo? No. ¿No? ¿Tampoco vuela? No, habla y anda y ya está. Ah, habla y anda y ya está. ¿Y de qué va vestida el Hada del Norte? Pues de Hada. ¿De Hada del Norte, claro? A ver, yo un Hada me la imagino con un traje negro, con un gorro así muy largo, ¿no? No, eso es la bruja. Ah, esa es la bruja. Y el Hada del Norte, ah, el Hada del Norte irá de blanco, ¿no? Bueno, yo iba de rosa. Ah, de rosa. Ah, que Hada más moderna. Hombre, claro. Bueno, a ver, un trocito del papel. Sé muy bienvenida al país de los mascones. Te estamos muy agradecidos. ¡Holy! Qué bien lo haces. ¿Quién te ha enseñado a hacerlo así? Yo. ¿Tú lo leíste? ¿Leíste el papel y dijiste así? ¿Lo voy a hacer? No, es que me miraba al espejo y pues lo decía. ¿Y veías a la Hada? Ah, bueno. ¿No? A veces. A veces. Muchas gracias. O sea, ¿quieres decir algo? A ver, que te veo con ganas de decirle algo ahí. Hola. Hola. Ya está. No saludas ni a tu padre ni a tu padre. Hola, mamá. Hola, abuela. Hola. De los padres nunca se acuerdan. Esto es triste, ¿verdad? Bueno, entonces, aparte de realizar todo este trabajo, yo supongo que tienes tu trabajo personal, ¿no? Yo tengo mi trabajo personal, mi trabajo personal. ¿Tu trabajo personal? O sea, ¿y de esto qué sacas? Pues digo yo que ganarás una millona con este grupo de teatro. Vamos, ya que estamos ya... Forrados. Me acaba de llamar Scorsese, tío, para hacer una obra allí en Hollywood. O sea, ¿pero qué me estás diciendo? ¿Que no cobras honduro? No, esto es como hobby. ¿Esto es tu hobby? Lo paso bien, ellos se lo pasan bien, pues ya está. Sí. O sea, que lo haces por amor al arte, ¿no? Sí, por amor al arte. ¿Y no te ayuda nadie? ¿No tienes ayuda de padres? No, mi mujer de vez en cuando me echa una mano con los guiones y... Y un compañero que tengo por ahí que te ve... Ah, de vez en cuando te ve yo por ahí. Te ve yo por ahí. Es que sus preguntas son estos... No, pero no, tengo ya que son... Estos grupos de teatro, o sea, que es aficionado que tampoco vamos a decir, vamos a ganar dinero con esto, si el día de mañana ellos quieren seguir para adelante y se quieren apuntar a la Escuela de Arte Dramático y tal, bueno, pues vale, pero... Pero tú lo haces como hobby, disfrutas de ello. De hecho, estamos preparando ya la siguiente, que será de una primicia. Ah, va, pues vale, dale aquí en Altera Cabre. Alicia en el País de la Maravilla. Ah, Alicia en el País de la Maravilla. Vamos a empezar a prepararla y a darle su vuelta y a darle su... Pero si con esta obra lleváis muy poco tiempo, ¿no? Pues vamos desde enero que la hemos estrenado. ¿Y ya estás pensando en otra? Ya estamos pensando en otra. Ellos encantados. Ellos encantados. Ellos encantados. ¿Puedes empezar con otra obra? Sí, mucho. ¿Sí? ¿No os aburrís? No. Bueno, a veces sí, pero... A veces sí, aburrís, vaya. Pero ya cuando la haces, pues ya tendrás más ganas de hacerla más veces. Me han dicho que tú eres el más malo del grupo, ¿no? No. ¿Los hay peores? Sí. ¿Ese es el peor de todos? Madre, madre, madre. ¿Cuál es tu nombre? Es Joaquín. Joaquín, ¿y tú haces de...? Espantapájaro. ¿De Espantapájaro? ¿Por qué te eligieron a ti de Espantapájaro? Porque Ángel dice que como soy muy pasota, como no te... es como si no tuviera cerebro. Y entonces, pues por eso... Qué buen amigo de Ángel, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí. Y por eso te eligieron de Espantapájaro. Bueno, el texto del Espantapájaro es larguísimo. Me han dicho que tienes que hablar un montón, ¿no? Sí. Bueno, pero me lo sé. A ver, ponte de pie y darnos de Espantapájaro. Ya, sí. ¡Así toda la obra! No, hombre, eso al principio. Ah, y luego ya te quitas, ¿no? Claro. A ver, un trocito de lo que digas. No sé nada porque mi cabeza está rellena de Siren, por lo que no tengo ningún cerebro y cambio de opinión cada instante. Madre mía, que no se enteren los profesores de eso. En el colegio, ¿eh? Copio. ¿Copias en el colegio? No. No, qué va, si te sacas buenas notas. Sí. Sí, ¿no? Venga, muchas gracias. De nada. Venga. Oye, son buenos chavales, ¿eh? Son buenos, son buenos, sí. ¿Son todos del mismo colegio? Eh, la mayoría sí, menos tres, o sea, la mayoría son de María Osiliadora. Ajá. Y los otros tres, que son mi hijo, o sea, mis dos hijos y... y Cristian. Sí. Y Alicia. ¿Lo tienes aquí para recordártelo? Son del Montezuma. Ajá, del Montezuma. Se conocieron la comunidad en el mismo, eso, pues... En la misma parroquia. En la misma parroquia, pues se juntaron y ya está. ¿Tenéis algún vínculo con el Ateneo o alguna cosa? No, nada. 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 Eh, yo... Tú que realizas trabajos para otros grupos de teatro, ¿no? O sea, yo estoy con ellos porque además el director del Ateneo lo sabe, o sea, el director del grupo de Cambalú lo sabe, y oye, mira, yo llevo a este grupo tal, y no le importo para nada, o sea, yo estoy, digamos que soy independiente. Independiente completamente. Con Cambalú, yo voy con Cambalú, y cuando estoy ensayando con ellos, pues ensayo con ellos y ya está. Y luego mi trabajo. Pero es que es increíble. Tu mujer tiene que estar contentísima contigo. Si no me ha echado ya de casa. Poco queda, ¿no? Bueno, ¿con quién estamos aquí? Con el león cobarde. ¿Con el león cobarde? Madre mía. Sí. ¿Y por qué el león cobarde? No sé, porque Ángel decía que como soy un poco cobarde, que me pegaba el papel. O sea, que cada uno tiene un poco de su personaje en el papel, ¿no? Sí. ¿Y es cierto que eres un poco cobarde? Bueno. Bueno. Luego es... ¿Cuándo hay que ser cobarde? ¿Cuándo hay que ser cobarde? Cuando hay que sacar los puños, se saca, ¿verdad? ¿Cuál es tu nombre? Mario. Mario. ¿Y en qué curso estás tú? En sexto. En sexto. Ya entonces, ¿ya empiezas pronto a irte al...? Sí, a la ESO. ¿A la ESO? ¿Y qué? ¿Te da miedo? No. No, porque vas con los demás amigos, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, y entonces el león en la obra ruge, ¿no? Hace... Sí, ruge. A ver, un rugido de león. Venga. Debe ser un rugido de león cobarde. Es que el león es cobarde. Hombre, es que el rugido ya está... Ya está un poco pasado. No, de música, entonces... Tiene el sonido de rugido, entonces... Ah, que hay efectos especiales. Claro. O sea, que tú el ruido, nada, ¿no? No, no, no. Y de la obra, cuéntanos un poco, a ver. Pues... De la obra nos lo hemos pasado todo muy bien. Sí. Ensayándola los viernes. Todos los viernes, ¿habéis divertido? ¿Lo habéis pasado bien entre vosotros? Sí. ¿Sí? ¿Y tenéis ganas de seguir haciendo más teatro? Sí. ¿A ti te gustaría hacer teatro de mayor? Sí. ¿O quieres estudiar o hacer alguna cosa? Estudiar y si puedo hacer teatro a la vez, también. También. ¿Y de profesión? Profesor. Profesor. Te ganan muchas perras y tienes muchas vocaciones. Vale, muchas gracias. Oye, ¿tienes las ideas puz claras? Sí, 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 sí. Y además que es que lo vi a cada uno y digo, pues tú, no es porque sea cobarde, es tímido. Es tímido. Como tienes ese punto de timidez, pues digo, pues el cobarde. Claro, tú has ido buscando más o menos su personaje. He ido buscando, claro. Su personaje. El espantapájaro porque es así finito o tal. Sí, sí, sí. Digo, si le ponen una camisa y lo visten de espantapájaro, te vas a espantar. O sea, tú has ido visionando las caras. He ido visionando y lo has visto y digo, ya está. Los personajes. Sí. Y fenomenales. La pena es que no está pasando todavía el CD para haberlo visto en unas imágenes. Sí. Que la viesen que cada uno su personaje con la escenografía y con la luz y con todo y la verdad es que sí. Y se meten dentro del papel. Sí, 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 se meten, se meten. Hasta adentro, ¿no? Tigo, hay cuatro o cinco ahí que están... Sí. Fenomenal, ¿no? Bueno, otra chica. A ver, esta es un hada, una bruja, ¿qué es? Yo soy una doncella. ¿Una doncella? Y una señora. Doncella y señora. Madre, qué suerte, te ha tocado un buen papel, ¿eh? Sí. A ver, ¿cuál es tu nombre? María. María. Tú eres un poco tímida también. Sí. Sí. ¿Y tu papel es muy largo en la obra? No. ¿No? ¿Es cortito? Sí. Sí, pero ¿te gusta a ti el teatro? Sí. Sí, mucho. Sí. Bueno, ¿y tus padres qué dicen de que hagas teatro? Que están muy orgullosos. Están orgullosos, ¿les gusta? ¿Han ido a verte? Sí. Sí, ¿no? Y les gusta cómo lo haces, ¿no? Sí, dicen que hablo muy alto. ¿Que hablo muy alto? A ver, danos... Que tiene que hablar más alto. Ah, que tiene que hablar más alto. Sí, es verdad, un poquito. A ver, pues dale una voz para que vean lo alto que hablas. Di algo de tu obra en alto. Por ejemplo, ¡Soy la princesa! Está todo el mundo esperando, ¿eh? Tú tranquila. Bueno, se pone un poco... Te pones un poco nerviosilla. Sí. Vale, no pasa nada, ¿eh? Que estamos aquí... ¿Has visto que no hay nadie mirándote? Poca gente. ¿En qué curso estás? En sexto. En sexto. También ya el año que viene a la ESO, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Tienes ganas de ir? Bueno. Así, así. Vale, te veamos, que está nerviosilla.